CIUDAD DEL PARAÍSO Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída las ondas azules, pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria, antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira o brama por ti, ciudad de mis días alegres, ciudad madre y blanquísima donde viví y recuerdo, angélica ciudad que, más alta que el mar, preside sus espumas. Calles apenas, leves, musicales, jardines donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas, palmas de luz que, sobre las cabezas, aladas, mecen el brillo de la brisa y suspenden por un instante labios celestiales que cruzan con destino a las islas remotísimas, mágicas, que allá en el azul índigo, libertadas, navegan. Allí también viví, allí ciudad graciosa, ciudad honda, allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable y donde las rutilantes paredes besan siempre a quienes siempre cruzan hervidores en brillos. Allí fui conducido por una mano materna. Acaso de una reja florida una guitarra triste cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo, quieta la noche, más quieto el amante, bajo la luna eterna que instantánea transcurre. Un soplo de eternidad pudo destruirte, ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un dios emergiste, los hombres por un sueño vivieron, no vivieron, eternamente fúlgidos como un soplo divino. Jardines, flores, mar alentando como un brazo que anhela la ciudad voladora entre monte y abismo, blancan los aires con cálida de pájaro suspenso que nunca arriba, oh ciudad no en la tierra. Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles ingrávidas, pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, luna grande, sol puro, allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas, ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.